Ir a un spa, a nadar, ir al gimnasio, hacer yoga... Sí, son cosas que nos desestresan. Pero hoy quiero hablar de las cosas que tenemos que hacer día a día, de los pequeños cambios que tenemos que hacer para podernos sentir mucho más tranquilos y manejar el estrés. Hola, yo soy Laura Torres y hoy les voy a hablar de cómo manejar el estrés. Yo no soy una persona ansiosa, pero sí tiendo a ver los problemas mucho más grandes de lo que son. Entonces, cuando tengo problemas, cuando me siento estresada, lo que hago es pensar en el tamaño del universo y compararlo conmigo. Realmente soy muy chiquita y mis problemas son aún más chiquitos. Realmente son tan importantes mis problemas para el universo. Cualquier tipo de problema o cualquier tipo de cosa que me genere estrés realmente es chiquita. Si tengo un trabajo pendiente por entregar y no me alcanza el tiempo y no puedo, yo siento que es el fin del mundo. Pero realmente si no lo entrego, al otro día no se va a acabar el mundo. Todos los problemas tienen una solución. Mi papá, por ejemplo, tiene una forma de pensar que me ha costado años entender. Y él dice que todo se soluciona al final del día. Al final del día todo saldrá bien. Y esto genera a veces más ansiedad porque ¿y qué tal que no? Pero realmente es que sí. A él al final del día siempre se le solucionan las cosas. Con esto no estoy diciendo que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer o que no cumplamos con nuestras responsabilidades. Pero sí que entendamos que las cosas son más fáciles de lo que pensamos y que las soluciones están ahí. Simplemente es tranquilizarnos, confiar y todo saldrá bien. Bueno, cuando estamos estresados normalmente terminamos en una cadena de cosas malas. Nos empieza a salir todo mal y mal y mal y mal. Lo que tenemos que hacer es parar, darnos por lo menos cinco minutos para nosotros en los que podemos leer un capítulo, un libro, colorear. Ahorita están de moda estos libros de mandalas para colorear, dibujar, oír un audiolibro, ver un video, una canción, pero que nos recargue algo positivo y que nos llene de energía. Esos cinco minutos nos tenemos que concentrar absolutamente en eso que estemos haciendo. En el libro, en el video, en el dibujo y concentrarnos de verdad. Cuando regresemos vamos a estar mucho más tranquilos. Eso sí, lo que les digo es que se alejen por esos cinco minutos completamente de las redes sociales. Porque cada vez que abrimos nuestro Instagram, nuestro Facebook, vemos a todos nuestros amigos y a las personas que seguimos con sus vidas perfectas. Tenemos que recordar que nosotros simplemente publicamos en nuestras redes sociales una partecita de nuestra vida. Y generalmente esa partecita es la mejor parte. Así que, uno, no creernos todo lo que sale en las redes sociales. Y dos, alejarnos de ellas cuando estamos en momentos difíciles. Otras cosas que puedes hacer por ti, por tu bienestar, son tomar té. En esos momentos de estrés, evita el café porque te va a seguir manteniendo alerta. Y necesitamos es bajarle al ritmo. Necesitamos desestresarnos. Entonces un té viene perfecto. Yo ahorita me estoy tomando un té de manzanilla con miel y jengibre, pero realmente es porque estoy enferma. Pero para desestresarnos podemos tomar un té de manzanilla también o de lavanda, valeriana, aunque se no huele muy bien. Pero son tés que te van a ayudar a relajarte y a tranquilizarte. Seguramente hay muchos más de los que yo me sé. También los aceites esenciales ayudan muchísimo, en especial a la hora de dormir. Y llegamos a un punto muy importante. Y es que realmente necesitas dormir. Mi consejo. Antes de dormir, aléjate completamente del televisor, el iPad o tableta, el computador, el celular. Apaga las luces y realmente sé consciente de que es la hora de dormir. No de hacer más cosas, no de pensar, no de solucionar problemas. Nada. Es la hora de única y exclusivamente dormir. ¿Cuáles son los trucos que yo tengo para poder dormir? Bueno, uno es respirar, enfocarme en mi respiración. Siempre estamos respirando. Pero concentrarme en mi respiración. Creo que esas son como las bases de la meditación. Yo no sé meditar. Pero me funciona muy bien. Me quedo dormida al minuto. O lo otro que hago y me parece de pronto más importante es agradecer. Simplemente cierro mis ojos y mentalmente ya acostada empiezo a dar gracias por todo. Por cada parte de mi cuerpo, por mi familia, por lo que comí durante el día, por el aire, por los árboles, por mi casa, por las cosas materiales que tengo, por todo. Y esto le ayuda a uno a dormirse con una sensación de paz. Por último, esto es algo muy personal y depende de las creencias de cada quien. Pero para mí, cuando ya no puedo más, cuando siento que hay situaciones que no puedo manejar, le pido a Dios que me ayude y confío completamente en Él y que me va a ayudar. Y funciona. O sea, las cosas cambian milagrosamente. Bueno, estos fueron todos mis pasos a seguir para desestresarme. Espero leer también los de ustedes en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirme en mi Instagram como arroba mundo de laura. Chao. 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 Chao.